Échate pa' allá Es sofocación Échate pa' allá Es sofocación Me estrujas como un papel A la hora de bailar Y con esa agitación No me dejas respirar y me ahogo Échate pa' allá Es sofocación Échate pa' allá Es sofocación Debes cogerle el compás Y no apurarte al bailar De apretaditos los dos Gozaremos hasta el final Mi Prieta Échate pa' allá Échate pa' allá No me agiten más No me agiten más No me agiten más Es sofocación Es sofocación Y ahora con ustedes, damas y caballeros El hombre que hace gárgaras con las teclas Juega Javier 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 S entender Para que lo coces los muchachos son monacillos Juega Ay Y dice ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué sofocación! ¡Echa, échate pa' allá! ¡Qué sofocación! Para seguir el vacilón ¡Qué sofocación! Que el grano me apriete más ¡Qué sofocación! Que no puedo respirar ¡Qué sofocación! ¡Qué sofocación! ¡Qué sofocación! ¡Qué sofocación! ¡Qué sofocación! ¡Qué sofocación! Que sofocación, que sofocación, que sofocación, me estrujas como un papel, que sofocación, a la hora de bailar, que sofocación, y con esa agitación, que sofocación, no me dejas vacilar, que sofocación. Gracias por ver el video.